Coge la suave Conmigo te llevo a los cielos, prepárate Coge la suave, suave, suavecito nena Desde temprano la pasamos bacano Coge la suave, suave, suavecito nena Y despacito, bien suavecito con su ir Coge la suave, suave, suavecito nena Dale con suave y con calma mi hermano Coge la suave, suave, suavecito nena Suavecito que estoy loco por ti Huey oh, uuuh, 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 uuuh Huey oh, uuuh, 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 uuuh Ventana abajo y la brisa soplando El sol y sus cabellos siguen brillando Y se emociona para darme su boca Ella me provoca tremenda loca Sube la radio, me agarra el timón Mueve sus caderas, todo un vacilón Que ella se mueve así Abajo, de frente, arriba, de espalda y de lado Coge la suave, suave, suavecito nena Desde temprano la pasamos bacano Coge la suave, suave, suavecito nena Y despacito, bien suavecito con su ir Coge la suave, suave, suavecito nena Dale con suave y con calma mi hermano Coge la suave, suave, suavecito nena Suavecito que estoy loco por ti Que vengo a mil, ya paso a abril Llegó el verano, que pasa mi hermano Que esa patrulla no me alcanza a mi Derecho por el freeway que así soy feliz Me tengo a ti, en mi voz no hay engaño Esa gallina solo quiere a este gallo Ella es la única que me hace sentir Es la levadura que fermenta al mí Coge la suave, suave, suavecito nena Coge la suave, suave, de pazcito nena Coge la suave, coge la calma nena Así, así Coge la suave, dale suavecito nena Coge la suave, de pazito nena Y si te apura, tú te quieres Nadie le frena, y a mi que prela me da Coge la suave, suave, suavecito nena Y despacito bien suavecito con swing